Hola, yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Hoy quiero que conozcas una estrategia de pensamiento positivo muy concreta, la autosugestión. Émile Coué fue un químico y psicoterapeuta francés que desarrolló la estrategia de la autosugestión a finales del siglo XIX. El método de Coué se extendió ampliamente e incluso adoptó otros nombres, por ejemplo, el nombre que probablemente habréis oído mucho más, que es el de afirmaciones positivas o afirmaciones poderosas. Este método se fundamenta en la repetición diaria de aseveraciones o frases positivas acerca de uno mismo. Por ejemplo, soy una persona valiosa, tengo mucho que ofrecer, transformo los contratiempos en desafíos, Soy un fantástico orador, soy una persona carismática y gusto a la gente. Hay personas que han encontrado una afirmación poderosa a la que recurren con frecuencia porque las ayuda a adoptar la actitud que desean. Sin embargo, lo interesante de esta estrategia es que es adaptable a tus necesidades. ¿Qué necesitas? ¿Ganar confianza en ti mismo para enfrentarte a una situación desafiante? ¿Llenarte de energía en un momento en que de forma natural estás bastante apagado? ¿Ganar algo de valentía para atreverte con algo arriesgado? Pues formula una afirmación positiva que te ayude con tu objetivo. Y repítetela a ti mismo para meterte en ese estado emocional y sistema de creencias. Ahora, pásate por la sección de comentarios y cuéntame para qué situación necesitas tú formular una afirmación positiva y así hacer uso de la estrategia de la autosugestión. Por otro lado, te voy a dejar en la caja de información un enlace a un vídeo anterior donde te hablo de otra estrategia de pensamiento positivo, la anticipación. Ve a verlo para seguir aprendiendo sobre esto. Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte todo lo que estoy preparando para ayudarte a crear una vida libre y plena para ti y para los tuyos. ¡Gracias! ¡Gracias!